¿Qué onda se oye? Bien, en esta ocasión vamos a responder las preguntas por fin de Lo Song que lo vengo prometiendo desde hace muchos meses y ya sé, voy a decir una excusa pero es que yo quería que saliera información acerca de la segunda temporada o si van a hacer OVAS o que era este proyecto que continuaba pero no han dicho nada, ya pasó mucho tiempo y dije pues vamos a hacer el video que ya había prometido no son de dos preguntas, son una, dos, tres, son cinco preguntas que fueron las que más estuvieron cuestionando en el video anterior de Lo Song, de la reseña y pues vamos a hablar directamente ya de ello una de las preguntas que más estuvieron preguntando fue ¿hay dos o más Henry's? porque como que no quedó como muy claro y si existen muchos Henry's dentro de la historia o eso es lo que te da entender la historia solamente conocemos a tres, al Henry de Phoenix, al Henry como del futuro que está como en nuestra época ¿no? más o menos y el Henry que conocemos con Rin, son tres personajes diferentes pero que llevan una cierta connotación ¿no? luego, Rin realmente murió esto pues aquí le voy a meter yo como lo que yo creo una de las posibilidades es, y esta es contestando la siguiente pregunta que es ¿de quién está embarazada a Phoenix? aquí podemos pensar que Rin siendo una canción se volvió a reintegrar con Phoenix entonces puede ser que el destino, la vida, Dios, no sé, lo que ustedes quieran o consideren haya dado otra oportunidad a Rin para vivir en nuestro mundo pero esta vez como un ser humano entonces podemos verla reencarnada tal vez en el bebé de Phoenix esa es una de las teorías que yo tengo la otra es que sí, que pues realmente no se puede morir porque es una canción más bien se reintegraría a Phoenix nada más pero de ahí no pasaría nada se volvería de nuevo parte de Phoenix pero sin ser pues más que una canción y la otra pregunta que ya la estaba contestando antes ¿de quién está embarazada a Phoenix? una de las teorías es que es Rin y la otra teoría es que antes de que se detuviera el tiempo de Phoenix ella pues ahí anduvo con Henry y entonces pues salió embarazada pero como se detuvo su tiempo pues no pudo correr este embarazo al final de cuentas en el epílogo del anime no sabemos cuánto tiempo ha pasado realmente entonces pues esa es una posibilidad que estuvo embarazada de Henry pero se detuvo el tiempo de Phoenix entonces cuando volvió a correr pues siguió corriendo el tiempo y ahora está embarazada de Henry esa es una de las posibilidades ahora otra de las grandes preguntas será ¿con quién se quedó Henry? aquí hay que aclarar pues como hay tantos Henrys el primero pues murió ya todos nos fuimos ay Henry se murió el Henry el primer Henry el segundo también se murió llovimos cuando toda esa calamidad cuando cae literal se acaba el mundo de nuevo en el futuro y luego tenemos al siguiente Henry que eso es contestando otra pregunta ¿con quién se quedó Henry? el último Henry que vemos el que sale con Rin se queda con la princesa y se casa con la princesa porque él estaba enamorado de la princesa al final de cuentas aunque queramos mucho a Henry la misma Phoenix lo dice estas personas pueden ser iguales pero no son las mismas personas tienen aptitudes diferentes se enamoran de otras personas son diferentes pero se parecen físicamente y también en actitud entonces así se responde esto y la última pregunta que es la más digamos que le tengo que pensar más yo y ponerle un poco de mi cosecha es ¿por qué a fines si eso es mortal? aquí hay que ver lo que significan las canciones en este mundo las canciones eran la fuerza como más poderosa ¿no? por eso no todos la tenían y por eso consumía vida y todo eso entonces la canción de la inmortalidad fue digo la canción de la inmortalidad perdón la canción de la destrucción esta canción pues lo que significaba era eso ¿no? pues destruir todo que no le importara nada para desatar toda esta furia que tenía Interna Phoenix pero cuando se desata y no se completa porque el ciclo se sigue repitiendo y repitiendo hasta que haya realmente una destrucción total entonces entra lo que puede ser una maldición para Phoenix que es que va a vivir hasta que vea concluida la obra de la canción de la destrucción por eso ya tenía todo este empeño en terminar y decir de nuevo la canción para que todo se terminara entonces pues eso es porque está inmortal está como en un tipo maldición porque ya saben normalmente en esas historias o sí en esas historias sabemos que la magia siempre tiene un precio y tal vez el precio de Phoenix era esto ¿no? ser inmortal y estar repitiendo y repitiendo el mismo ciclo aparte que también podría funcionar como un castigo para la misma Phoenix por utilizar esta canción tan prohibida tan controversial ¿no? entonces ahí pueden ser estas dos partes y por otra parte cuando ya ellas dos cantan la canción conjunta de la sanación con la de la destrucción y vemos que al final de cuentas la muerte y la vida van siempre de la mano y por eso es un ciclo que tal vez nunca se pueda romper ahí es cuando se rompe toda esta maldición y Phoenix puede continuar de nuevo su vida por eso pues la vemos embarazada ya con cambios físicos en ella porque sabemos que no los podía tener entonces pues básicamente esas serían las respuestas a pues las grandes preguntas que estuvieron este haciendo varias personas y yo siento que la verdad ese giro de turn casi cansó un poco de controversia porque estábamos siguiendo una historia que la que jugaron bastante bien al principio y luego te mezclaban a los dos Henry si tú pensabas que era el mismo y ahí era cuando llega toda esta confusión pero ya cuando se paran los personajes Henry 1 con el Henry 2 con el Henry 3 ya empieza como a aclararse un poco más el panorama aparte de toda esa leyenda de la diosa que canta eso fue súper bien de juego porque ya luego te cae el 20 de que Finis siempre fue esa diosa que cantó la canción y todos los monumentos y todo eso así como de olas leyenda era ella misma y es cuando te quedas wow si estaba muy bien trabajada esa parte la verdad a mí me gustó mucho y como trabajan pues como se va este siempre repitiendo como el ciclo de la humanidad que tal vez no sepamos como fueron las civilizaciones pasadas pero tal vez estamos repitiendo siempre un mismo ciclo no o sea se destruye regresamos se destruye regresamos y es un poco el juego que hacen con las canciones no la de la vida y de la muerte como les comento es como lo mismo al final de cuentas si no hay muerte no hay vida y si no hay vida no hay muerte entonces el juego de eso estuvo muy bien entonces ya esperamos a ver que sale en la siguiente temporada o en lo que hagan de ella porque ahora con que van a jugar existen más canciones realmente Rin está reencarnando en Phoenix para darle una oportunidad de vivir en este mundo o que va a pasar al final de cuentas ya vimos que las canciones también pueden tener vida propia a ellas entonces pues este también es un punto o que surja otra persona que pueda cantar las canciones eso también está padre otra de las preguntas que hicieron es porque el amigo de Rin no se muere si lo apuñalan y esa es una respuesta muy fácil de hecho no la iba a responder pero ahorita me acordé de ella es porque ella canta la canción de la sanación entonces se sana entonces por eso vive y por eso descubren que Rin tiene esta habilidad pero tal vez pues sí porque era parte de Phoenix entonces pues era así y así acabo yo con este video la verdad creo que fue muy rápido pero espero haberme explicado bien si tienen alguna otra pregunta acerca de esto la pueden dejar aquí abajo y pues la voy a intentar responder pero ya veremos si yo le atiné a alguna de estas cuestiones o no y nada más estaba como divagando pero eso ya lo veremos en el futuro ya saben que aquí hablamos de diferentes cosas anime manga videojuegos ahora novelas ligeras y libros series muchas cosas ya saben que aquí en nuestro día a día se los compartimos en cuanto a entretenimiento igual si quieren que hablemos de otra cosa pues también lo pueden hacer como esto ya saben que me tardo pero es que a veces no tengo mucho tiempo para hacer los videos y de hecho ahorita tal vez vean que no está editado ni nadie no tiene musiquita y está un poco aburrido pero es porque ahorita no tengo computadora ni editor pero pues quiero seguir subiendo contenido aún así y bueno sin más nos estamos viendo en un siguiente video que estén muy bien hasta luego bye chau chau